Mike Towers, Eladio, ha subido una foto peso pluma con Travis Scott. ¿Qué? ¿Qué pasa, criminales? Bueno, aquí estoy un día más. Quiero agradeceros a todos por el apoyo, a los nuevos suscriptores y a los que estáis por venir. Y también gracias a todas las donaciones. Fuerza regida por Mike Towers. Esto sí que no me lo esperaba. Peso pluma y Eladio, a mí me ha gustado. La gente dice que no pegan, ¿qué tal? Tenía la reacción también en el canal por si queréis verla. Pero esto sí que no me lo esperaba. No sé cómo va a ser. Así que seguro que me va a sorprender. Así que vamos a darle. ¡Qué bien suena Mike, siempre! Antes que nada quiero decir que para mí Mike Towers es como que la gente no lo tiene como tan bueno, ¿vale? Realmente mira si no tiene tantos números. Pero para mí, este chaval es brutal. A mí me encanta lo que hace. O sea, le mete atrapa, reggaetón a todo lo que le pongas y lo hace genial. Y ahora, según ha empezado, sí que es verdad que encaja más que Eladio. La verdad es que, claro, le ha metido más cantadito. Dice... Dice... ¡Qué buena voz! La placa ya sabe que voy manejando yo. ¡Qué riesgo! No se me están conmigo, saben que doy topón. Le maté a mantes a la cadena, se ve cabrón. Traigo frouse el cuello, pero frío el corazón. Perrmén... Frouse el cuello, pero frío el corazón. Muy buena, ¿eh? Enseño el respeto, mi palabra cogió peso. Salgan pronto los que se fueron de preso. Flores para los muertos. Yo nunca envidia, yo siempre esperé mi momento. Gracias a la conexión que tengo el extranjero. Ese es mi pariente, como sin dinero. Sigo siendo el mismo. Nací para ser el rey. Corro y celebro los negocios que cerré. También tengo que decir que le noto un poco como forzado en la voz, ¿sabes? El otro tiene más voz, no pasa nada. Es como decir, Bad Bunny tiene voz. Pues no, no tiene voz. La verdad. ¿Qué pasa? Que tiene una voz muy característica, que a mí me gusta. Y eso no significa que sea un mal cantante. O que sea un mal artista, más bien. Este es un artistaza. Un artistazo. Pero no tiene esa voz que en cambio sé que tiene el otro chico. ¿Sabes? Como que lo noto más forzado a la hora de llegar en comparativa con el otro. Y esto, si alguien sabe decirme, porque aún estoy un poco perdida. corridos, ¿qué son? ¿Corridos bélicos? Esto no entra dentro de corridos bélicos. Al principio pensaba que sí, por lo que estaba diciendo, pero ahora no estoy segura. Si podéis dejármelo, por favor. Y perdonar mi ignorancia, pero es que es un mundo nuevo para mí. Dice. Dice. Ya andamos entre en el refuego, pariente. Una por la que muere, esperándome en el fe. Raro el que siga dudando. Por mí que sigan hablando. En la muñeca un paté. Es que sobran los de cien. La mente siempre está en blanco. Y tengo vi, la veo el banco. Si la placa ya sabe que voy manejando yo. No se metan conmigo, saben que doy tu amor. Le más diamantes a la cadena, qué cabrón. Traigo fronza el cuello, pero frío el corazón. Está la mejor frase del tema. A huevo viejo. A huevo viejo. 3SM, mafia de la calle. Chau a Cali, huevoputa. Sí que ha quedado de huevoputa, sí. Está guapo este tema. Muchas gracias a todos los que me habéis dicho que reaccione a esto porque es brutal. Voy a ver cómo acaba. Vale, ya está, ¿no? Sí. Es que a veces al final hay sorpresas. Quiero decir que es impresionante como todo el regional mexicano se está pegando de una manera brutal. O sea, yo no sé si ha sido gracias a Peso Pluma. Yo creo que sí, pero si estoy equivocada también decírmelo. Bueno, sin desmerecer a los otros. Pero, Mike Towers, el adiós. Ha subido una foto Peso Pluma con Travis Scott. ¿Qué? Es impresionante donde está llegando México. Y donde está dejando la habla hispana en el top. Ella baila sola, sigue estando en el número uno. Brutal. O sea, brutal. Vosotros los mexicanos tenéis que estar muy orgullosos. Yo, sincero, lo estoy. Así que, chapo por vosotros. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente redacción. Chao.